Una manera que se pueden ahorrar dinero con la calefacción y el aire acondicionado es manteniendo las puertas exteriores bien selladas. Les quiero enseñar primero la puerta. Aquí tenemos una puerta, tenemos la moldura. Esta moldura es la que aguanta la puerta cuando ella cierra. Hay varios selladores, pero este sello es un sello de goma que tiene pegamento. Muy sencillo de instalar. Les quiero enseñar. Aquí tenemos un papel. Arrancamos el papel. Simplemente la pegamos. Eso va a crear un sello. Cuando uno cierra la puerta no se escapa el aire para afuera o no deja el aire frío o el aire caliente entrar a su casa. Obviamente muy eficiente. Ya le enseñé uno y aquí tenemos la otra. Este es un sello para una ranura. Muy sencillo. En otra puerta le quitas el sello viejo y simplemente le metemos la lengua en la ranura y lo usas de esta manera. Otra opción es este sello. Es mucho mejor que el que tiene pegamento porque este va atornillado. Simplemente remueves la moldura, la atornillamos y entonces luego le ponemos la moldura arriba otra vez. Este atornillado no se va a caer el material. Es mucho mejor que el de pegamento. Ya que le enseñé las diferentes opciones para los sellos de la puerta, también existe un sello para la parte abajo de la puerta. Este es una de las opciones que yo encontré en la tienda. Simplemente se pone o se instala un pegamento a la parte abajo de la puerta y se da el espacio que existe entre la puerta y el piso. Con estos datos que le he dado, ahora pueden convertir su casa en una casa muy eficiente. El sello de las ventanas es tan importante como el sello de las puertas exteriores que le acabo de enseñar. Esta ventana es bastante nueva, pero en las ventanas más viejas se ve que hay un espacio entre los paneles donde se puede escapar el aire acondicionado o la calefacción. Ahora, podemos usar el mismo tipo de sello con el pegamento para cerrar estos huecos. De esta manera, ve que quedan selladas. Ahora, si tuvieran unas ventanas de madera, también podemos usar el mismo sello en los laterales de la ventana. Esta ventana no le hace falta, pero bueno, consideren siempre mantener todas sus ventanas bien selladas. Así que no te pierdas SOS Salva Mi Casa, porque las familias latinas te lo merecen.